¿Qué gusto tiene? ¿A qué huele? ¿Vale la pena comprarlo o no? El vino más famoso de Argentina, hoy lo vamos a catar. Primero que nada, dejame darte la bienvenida. Mi nombre es Mariano Braga y como te dije en ese título, hoy vamos a catar el vino más famoso de Argentina. Así que te propongo a vos del otro lado hacer este ejercicio. Animate y pensá, ¿cuál es el primer vino que se te viene cuando pensás en un Malbec argentino? Y decís, che, tengo que quedar bien. Es el clásico que uno le regala al médico. Bueno, el vino más conocido de Argentina... Hoy lo vamos a poner a prueba. Acá tenemos Routini Malbec cosecha 2020. Este es un vino famoso, famosísimo de Argentina. Si vos sos argentino, seguro que lo escuchaste nombrar alguna vez porque es el primero que se nos viene a la mente cuando digo, ui, che, este compró un Routini o le tengo que regalar, tengo que quedar bien. ¿Vale realmente la pena o no? ¿Qué hay detrás de una marca así? Bueno, vamos a contarlo, vamos a probarlo, lo vamos a descorchar. Yo lo tengo acá, su cosecha 2020. Es un 100% Malbec. Mendozino, obviamente, para los que no están muy familiarizados con este vino, quizás difícil que no estén familiarizados con el vino, pero no importa. Este es un vino que viene de Mendoza, como les digo, Routini está en el Valle Duco Mendozino y es un vino muy famoso. Es un vino muy famoso porque tiene una marca que trasciende generaciones y que a lo largo de los años siempre es como el vino así como icónico que uno siempre relaciona dentro del Malbec argentino. La pregunta del millón siempre tiene que ver con esto. ¿Qué tiene el Routini en particular? Y es, a mí siempre me dicen, che, el Routini tal o cual cosa. Bueno, vamos a ver a ver de qué se trata. Bueno, primero vamos a las bases del Malbec. El Malbec tiene como su gran fama de comodín. Comodín en el mejor de los sentidos, en el hecho de que son vinos que son relativamente fáciles para llevar a la mesa, que quedan bien con pizzas, que quedan bien con una pasta, que quedan bien con carnes, que quedan bien con casi cualquier cosa que le pongas sobre la mesa y que tienen esta frutosidad, esta cosa que los hacen bastante fáciles de bebértelos. Acá tenemos un vino de 14% de alcohol, pero el Malbec tiene eso, no tiene esa característica que hace que básicamente nos guste a todos y que aromáticamente recuerda mucho a eso y es lo primero que viene a la nariz cuando le meto nariz. Los dos descriptores clásicos del Malbec definitivamente están acá, que son los aromas de las violetas, de las flores de violetas. En Argentina no estamos muy acostumbrados a los caramelos de violeta, pero si ustedes están acostumbrados, alguna vez comieron caramelos de violeta, bueno, es increíble ese olor bien marcado acá. Y por el otro lado la mermelada de ciruelas. La ciruela en compota, habla de una zona un poquitito más caliente y acá también hay un barniz de madera. Uttini 2020 dice acá, estoy así ya la vejez, se darán cuenta, voy de lejos. 12 meses en barricas de roble francés, nuevo y de segundo uso, 20 y 80%. Y esto es interesantísimo, cada vez más hay como una tendencia a utilizar barricas de no tan primer uso, que no le dejen tanta impronta de la madera, pero la madera en general nos gusta mucho. Si nosotros metemos nariz y encontramos notas de vainilla, de cacao, de chocolate, de dulce de leche, de coco, bueno, todas esas notas más o menos dulzonas en general vienen de la barrica, son esos aromas que se desarrollan cuando el vino está en contacto con la barrica. Con lo cual en general son aromas que a nosotros nos encanta encontrar en el vino y definitivamente en este Routini Malbec están acá presentes. Recuerdenlo, primera nariz vino a copa quieta, segunda nariz agitamos, ahí empieza el sommelier con toda su parafernalia y saca la guitarra y empezamos a contar todos los descriptores aromáticos. Y después de eso, ya una vez que le entramos a la nariz, la segunda fase a nivel cata de vinos, ¿cuál sería? La boca. Es hermoso, es hermoso contar como el Malbec tiene esa cosa jugosa, esa forma de, a pesar de ser un vino tinte, como les decía, 14 grados de alcohol y venir de ser tintos de armas tomar, son vinos sumamente jugosos en la boca, son vinos que te dan esa sensación de sed en donde la acidez está completamente notoria y la acidez en el vino siempre son factores que vamos a valorar muchísimo. Acidez se valora mucho, vamos a pedirle siempre al vino que tenga esa cuota de frescura, que nos invite a probar una nueva copa. Entonces cuando describimos el vino, no vamos a decir que el vino es ácido, a menos que esa acidez sea realmente molesta, notorio, porque venga de un defecto. Si en este caso es un vino que se lo nota joven, fresco, chispeante, la sommelier tenemos un montón de términos para llamarla la acidez así como fresca. Bueno, eso es genial y es uno de los grandes atributos que siempre vamos a valorar en el vino, no solamente porque nos da un potencial de guarda, sino también por esta necesidad de que nos renueve las ganas de tener una nueva copa. Escucha, que está bueno, ¿eh? Y a mí siempre me parece interesante Routini como caso de éxito, porque a nivel marcario, ustedes saben que yo tengo mi desviación profesional con el mundo del marketing, de la administración y demás, es un caso de referencia, es un caso de éxito sin duda. Y vos decís, bueno, efectivamente vale la pena o no. Y esto es algo que a mí me encanta, porque nosotros cuando en la academia tenemos cursos en los que hablamos de comprar vinos y consejos y demás, yo siempre digo que los vinos tienen un valor básicamente porque el mercado justifica pagarlos a ese valor. Es decir, los vinos tienen un posicionamiento que el mercado les pide. Si vos tenés un vino que está sobrevaluado o que está subvaluado, seguramente el mercado mismo va a invitarte a que el precio se acomode. Con lo cual cuando tenemos enfrente vinos, no solamente de precios más altos o menos altos, sino vinos en donde la fama los trasciende, donde el nombre tiene una potencia tan grande, definitivamente porque detrás el producto está súper a la altura de las circunstancias. Y en este caso realmente es un Malbec. Más allá de ser un Malbec bien de manual, porque así como te decía, a nivel aromático, boca, o sea, cumple con todos los requisitos de un Malbec, es un Malbec que ha trascendido y que sobre todo añada tras añada se consolida. Y eso para mí siempre es algo sumamente interesante para destacar. Bueno, ahora ya lo probé yo, pero quiero escucharte a vos, quiero leerte en los comentarios. Así que abajo déjame tus comentarios. ¿Lo probaste alguna vez al Routini Malbec? Me imagino que lo has escuchado nombrar, pero quiero que me cuentes tus experiencias personales. Y además, no te olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo y disfrutando y recorriendo el mundo maravilloso de los vinos. Ahí te voy a estar esperando en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.